Alrededor de 450 mil pesos es lo que costará al ayuntamiento del municipio de Benito Juárez la realización de evaluaciones referentes a los exámenes de control y confianza para unos 60 policías que aún no tienen el aval de certificación y calidad, reconoció el regidor Rubén Treviño Ávila tras asegurar que dicho pendiente habrá de subsanarse este mismo año. Con dificultades para el cumplimiento del pago de retroactivos al salario de policías, el regidor de seguridad pública en el cabildo del municipio de Benito Juárez aseguró que sí se cuenta con los recursos para concluir el trámite de certificación de policías. Son cerca de 60 a 70 policías los que hacen falta por presentar sus exámenes de control y confianza, más o menos estos estarán cubriéndose entre el mes de octubre y noviembre, hay que recordar que cada examen tiene un valor aproximado de 6 mil pesos que es lo que nos informó el secretario, ya tienen asignado por parte de Tocería ese recurso para poder hacer ese trámite. Si bien no se han homologado los salarios de los policías en Cancún, este rezago no ha permitido que la totalidad de agentes puedan ser debidamente capacitados en las tareas de seguridad. Concluyen el trámite y obviamente tienen que pasarlo para que puedan tener esa autorización o luz verde y que puedan seguir dentro de la corporación. En dado caso de que no, pues los nuevos que vayan ingresando tienen que ir cumpliendo con estos requisitos para mantenerse en la corporación vigentes, capacitados y con todas las líneas que marcan los sistemas de seguridad. Con imágenes de Javier Celis informó para Notivision, Héctor Belló.